A nuestro monologuista de esta noche, Juan Andrés Mateos, adelante. Hola, Juan Andrés. Hola. Bueno, le hemos preparado aquí... Te hemos, te hemos, te hemos. Te hemos preparado aquí, le voy a decir el set, pero no, el taburete, y ya está. Está bien. El taburete y ya está. Y... Dime. Usted sabe, perdona, tú sabes que el tiempo es oro en televisión, ¿no? No, yo ya le he dicho al regidor que haga así y yo bebo. Ah, pues ya está, pues venga. Adelante, adelante. Bueno. Vengo cabreadísimo, 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 cabreadísimo. Porque, mira, yo he estado buscando trabajo, ¿no? Y, mira, acabo de abrir el periódico y me he llevado un agobio, un disgusto muy grande. Primero. Claro, primero antes de trabajar quería un poco de placer, ¿no? Y he estado buscando la parte, la parte de relax. Y he visto un anuncio que me ha dejado de piedra, ya me ha quitado las ganas. Ponía esto, ponía carmencha, pueblerina, inexperta, una puta inexperta. O sea, pagas por una puta inexperta. Ya se te quitan las ganas. Oye, si eres puta, eres puta. Pero inexperta, coño, ¿qué haces? Bueno, después me pongo a pasar a la parte de trabajos. Y ya esto ya más deprimido del toque. Anuncios. Se busca comercial. Pagamos sueldo fijo y altas comisiones. Es decir, ¿qué te pagan? 100 euros al mes de fijo y un 50% de lo que hagas. Llamo. Y usted, ¿llamo por lo del anuncio? Bueno, 50 años. A mí ya te pone, da igual la edad, va bien. ¿Qué tengo que vender? Y te dice la otra. Tienes que vender unas cosas nuevas que han venido en Estados Unidos. Que son unas ollas que cuecen lento. ¿Cómo que cuecen lento? Dice, sí, es ideal. Porque tú pones el puchero, lo dejas enchufado, te vas a hacer la compra y cuando vuelves está hecho. Y claro, digo yo, digo yo, mire usted, es que el problema que tengo es que yo vivo en un pueblo, se llama Altá. Y claro, aquí la gente no desenchufa el frigorífico cuando sale de milagro. Porque más de una quita hasta la bombola del butano cuando se va. ¿Y usted cree que va a dejar enchufar la olla? Es buenísimo, es americano. Digo, no, no me interesa. Y claro, voy a otro anuncio y el otro anuncio ya va deprimido del todo. Pone se busca contable. Yo soy economista. Requisitos. Saber contabilidad. Es absurdo que lo vuelva acá a poner, pero bueno, sabes contabilidad. Entre 25 y 35 años. Digo, con unas cremas. No me lo engaño. Experiencia mínima 15. Y tú dices, esta gente que buscan a alguien que empezó a trabajar a los 5 años. Digo, es vergonzoso. Total que ya, digo, me voy a dedicar entonces, ¿a qué me dedico este verano? A vivísmo. Ya que no encuentro trabajo, a vivísmo. Entonces digo, bueno, me voy a arreglar. Me voy a Corporación de Hermoestética. Voy, entro por la puerta. Me mira la chica a llegar, ¿no? Y le digo, mira, señorita. Que vengo a arreglarme. La hija de puta, ¿sabe qué me ha dicho? Lo suyo es de Lourdes. Lo suyo no lo arregla. Pero bueno. Total, que no puedo trabajar, no me puedo arreglar, voy a maquillarme. Me voy a la tienda y me compro un champú. Escucha tú, ¿eh? De proteína de perla. Más magnífico, porque te pones el champú y después recoges perlas y las vendes. Un gel que lleva un litro de leche. Que te lo tomas con el petit-suit de la mañana y se te ponen unas rótulas. Gordísimas, gordísimas, que nunca vas a padecer de menisco, ¿eh? Ah, y lo mejor de todo, las antiojeras. Las antiojeras son biosferas térmicas de proteína de melocotón. Bueno. Después de gastarme un dineral en potingues, toca la playa y el gimnasio. Cuando voy al gimnasio dice ese hombre, ¿estep? Y dice el tío, ¿estep? ¿Estep? ¿Qué? ¿Estep? Bueno, la próxima vez que venga, os hablaré de lo que me ocurrió con la biosfera de antiojeras de piel de melocotón. Gracias. ¡Vamos! Adiós. Bueno, un aplauso para Juan Andrés Mateos. Bueno, un aplauso para Juan Andrés Mateos, ¿qué es lo que me ocurrió con la biosfera de antiojeras 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 de ant